Dios me diga la agrupación Fuente de Salvación Vamos a la agrupación inmediatamente de aquí de Sosúa Tiene conmigo esta tarde Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos siento que a mi lado tú estás De momento siento una mano sobre mi hombro Que al tornar mi rostro al cielo Que me toca, que miro, no veo a nadie Y me pregunto quién será Cuando creo que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampare De momento siento una mano sobre mi hombro Que al tornar mi rostro al cielo Que me toca, que miro, no veo a nadie Y me pregunto quién será Dile conmigo Y yo siento que Alguien me toca Y yo siento que Alguien me toca Y yo siento que Alguien me toca Dile conmigo esta tarde Y yo siento que Alguien me toca Y siento que Son las manos del Señor Y siento que Son las manos del Señor Aleluya Cuando puede levantar sus manos Decirle Dios Padre en medio de luz Y prueba que Seguimos amando Oh mi alma Te adora Dios Aleluya Oh Padre Sentimos tus manos Dios Padre sentimos tus manos Que me toca Dios Oh Dios Cuando creo que En mis oraciones Ya tú no oyes Cuando digo a ti Oh Dios No me desampare De momento siento una mano Sobre mi hombro Y al tornar Mi roso Al cielo